Música Lo mejor de la música, las exhibiciones y el gran espectáculo de la noche Un programa que no se puede perder Regresamos en unos segundos a Como en Casa Calgary Software Soccer Center, la casa del fútbol Reserva canchas para tu liga, prácticas o partidos especiales Las mejores instalaciones de la ciudad Calidad, seguridad y ambiente familiar Un lugar para todos y todas las edades Teléfono 403-279-8445 Estamos en el número 7000 de la 48th Street, South East Sede oficial Software Soccer Center Bueno amigos, después de haber comprobado nuestro conocimiento cultural e histórico A través de la sección Un Día Como Hoy Vamos a lo tan esperado de este programa Lo mejor de la estampida Una parte importante de este evento es la música Y Como en Casa Calgary ya estuvo allí El día de hoy les traemos una nota especial con dos leyendas del rock Lover Boy y Glass Tiger Además de una entrevista especial Así que no se la pierda, vamos a ver lo que a continuación La estampida de la música nos ofrece La llegada en 1886 del ferrocarril del oeste A la ciudad de Calgary significa Entre otras cosas La presentación de este espectacular evento La estampida de Calgary La ciudad se viste de western Y hoy nos encontramos En el parque De la estampida Presentando lo más espectacular Que esta fiesta La más grande celebración a raíz de libre En toda la tierra Tiene para ofrecerle a todo el mundo Gente de todo el mundo Precisamente viene a la ciudad Para presenciar este evento impresionante ¿Qué podemos encontrar? Bueno, podríamos estar todo el día Pero para resumirlo Además de cualquier tipo de ropa Sombreros Para vestirse al estilo vaquero Tenemos comida Tenemos festivales de música Loverboy Va a estar presente el día de hoy Con Como en Casa Calgary Asimismo Glass Tiger Y muchas otras cosas Distintos tipos de distracciones Y de entretenimientos Para grandes, chicos Mayores Y posiblemente extraterrestres Vamos a tener De todo Y lo vamos a ver En Como en Casa Calgary Amigos de Como en Casa Calgary Nos encontramos con una leyenda Del rock de los años 80 Alan Frew Integrante del Grupo Glass Tiger Que en esta ocasión Se presenta en la estampida En el Coca-Cola Stage Y vamos a preguntarle Un poquito más Sobre este grupo Y sobre los planes Que tienen al futuro Hola Alan Hola, ¿Cómo estás? Bienvenidos a verte Estoy muy feliz de estar con vosotros Hoy, gracias ¿Y disfrutaste de la CUP? Claro, disfrutaste de la CUP Bueno, la Escuela nunca se qualifica Para la CUP Así que siempre tengo que elegir Otro equipo Pero ¿Sabes lo que estoy disfrutando más? ¿Qué es eso? El concerto de hoy ¿Qué es eso? Lo que estamos esperando Y estamos esperando por ti. Esperamos por el Glass Tiger. Vamos a estar en una hora de 30 minutos. Es bueno que estaríamos esperando por ti. Pero, déjame preguntarte. Sé que en el principio tu nombre era Tokyo. ¿Por qué cambiaste a Glass Tiger? Bueno, jugamos en la escena de bar en Toronto como Tokyo. Y pensamos que cuando finalmente llegamos a la escena de bar, el gran cambio que iba a pasar en nuestra vida, pensamos que parte de ese cambio también debería ser un cambio en el nombre. Así que nos juntamos con algunos de los nombres, y el Glass Tiger apareció y eso fue. Es interesante. Déjame preguntarte ahora. Sé que tenías en los 80s y 90s, pero luego tenías un gran rest en tu carrera. Sé que tenías dos álbumes solo. ¿Por qué regresaste a un nuevo grupo? Bueno, en el Glass Tiger nunca se rompió por ningún problema. Híamos estado haciendo esto juntos por un tiempo. Y pensamos que era hora de tomar un descanso. Y yo quería hacer un par de álbumes solo. Pero éramos siempre buenos amigos. Y aseguramos de que nos quedamos en contacto. Y Sam y yo escribíamos juntos. Y él trabajó en mi álbum solo. Así que éramos siempre buenos amigos. Y los promotores constantemente pedían a venir a tocar. Así que finalmente un día Sam me llamó y me dijo, ¿Vale? 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 Sí. 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 ¿Cómo fue esa experiencia? Es increíble. Yo he estado con las fuerzas armadas en Bosnia. Yo he estado con ellos en Egipto, en Israel. Pero no hay nada que ir a Afganistán. Y es un gran honor. Pero así es como se hagas para que me parezca que cuando los músicos leads a entretener los ejércitos, nadie es realmente apoyando la guerra. Esasileres no están allí donde corren la guerra, están allí donde para ayudar a liberar las mujeres, las niños y las mujeres de las atrocidades del Talamán. Así que vamos allá, los apoyamos moralmente y cantamos para ellos y les entretenemos. Es un honor increíble hacer eso. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y te deseo lo mejor durante el concerto. Un placer, todo lo mejor. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!